hola amigos bienvenidos a una parte más de todos estos capítulos que tenemos y no me sale mala cuenta creo que andamos en el 81 que es sobre qué es un menú y vamos a trabajar con la parte de de los menús como tal que vamos a encontrar en una aplicación vale entonces lo primero es que es un menú vale para explicarlo voy a iniciar un proyecto en donde no hay un menú para que veamos la diferencia de cuándo si vamos a encontrar un menú vale entonces voy a iniciar este proyecto ya sabemos cómo iniciarlo vamos a poner ejemplo menú youtube voy a poner aquí ponemos ejemplo youtube punto menú vale le damos siguiente selecciono la api 14 y aquí lo importante es seleccionar el empty activity porque porque el blank activity ustedes pueden ver aquí arriba esto que se ven los tres puntitos esto es un menú vale y ya vendría por defecto entonces no tendría mucho caso hacer un tutorial de esto pero también es algo no solamente para poner un menú sino para entender cómo se pone un menú porque hay métodos tiene sus propios métodos tiene sus código también su xml diferentes cosas entonces vamos a ver eso la parte del menú vale que es estos puntillos que vemos aquí aquí vemos en empty activity no aparecen el menú lo vamos a agregar por decirle de forma manual vale entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a seleccionar empty activity y le damos next y le damos finish vamos a esperar a que cargue el proyecto y recuerden ya expliqué que es el menú el menú son esos tres puntos que van a ver ahora este esperemos que si funcione bien todo lo que tiene que ver con la parte del dibujar el activity la representación gráfica para qué únicamente nos aseguremos de que no tenemos un menú por defecto que ya sabemos que no es de 99.999 por ciento seguro vale pero podemos ir hasta el 100 pero para que no quede duda vale entonces vamos a esperar a que acabe de compilar y de crear el proyecto y ya que lo tengamos vamos a revisar cómo se ve el antes para que después analicemos el después cuando ya aparece el menú que hemos agregado nosotros desde nuestro código vale vamos a esperar un poco más que ya va cargando aquí me salen los tips cerramos este vale y ya casi ya casi ya no debe tardar ya casi ya casi que vale creo que ya entonces vamos a abrir el xml vamos a esperar a que acabe de hacer la carga el renderizado es lo que se me olvidaba decir el renderizado inicial es el que está cargando ahora y decíamos la pantalla principal bueno la pantalla porque la única que tenemos no va a tener del lado derecho vemos aquí no hay un menú este es el menú que vamos a agregar existen diferentes tipos de menos existe el menú que aparece por un papá el menú que está aquí arriba en la barra el menú que puede aparecer en la parte de abajo que normalmente ya no se usa digamos que si ya ya pasó a mejor plano ya nadie lo considera muy pocas aplicaciones lo consideran este o aplicaciones que son híbridas se considera mucho porque en el iphone el menú aparece en muchos casos abajo entonces eso depende de cada este sistema operativo en este caso en android el menú debe aparecer aquí arriba del lado derecho normalmente existen otros tipos de menos vale entonces esta es la explicación de cuál es el menú que vamos a trabajar el menú lo único que hace es mostrarnos opciones de una manera muy sencilla obviamente con una palabra o con una imagen un icono y eso sería un menú como tal en android en el siguiente capítulo lo que vamos a hacer es empezar a crear todo lo que necesitamos para tener un menú nos vemos en el siguiente capítulo ¡Gracias!